Amigos que tienen negocios, amigos empresarios aquí en esta ciudad de Nueva York y hoy vine aquí al Bronx, a la mejor tienda de cigarros que existe aquí en esta área del Bronx. Estoy hablando nada más y nada menos que de Maduro Cigar, un lounge que usted va a mirar en el medio de la entrevista todo lo que tiene para ofrecerle a usted. Pero usted con su propietario, aquí estoy con Ramón, ¿cómo está? Bien, el nombre mío era Ramón Vilomar y la tienda de Maduro empecé aquí en el 2014 y gracias a Dios todavía estoy aquí, complaciendo a mucha gente que viene aquí como familia, venimos a fumar unos cigarros excelentes. Bien, ok. Háblame de esto, como por ejemplo el fumador, porque no todo el mundo puma cigarros, muchas personas puman cigarros quizás por fumarlo o quizás por moda, pero cuando tú dices yo necesito fumarme un cigarros, bueno, ¿cómo es el proceso de fumar tu cigarros? ¿Qué tiempo se lleva? Bueno, el cigarro se coge como 45 minutos para tener un cigarros y aquí viene mucha gente que después de salir del trabajo, le gusta venir aquí a relajarse la mente, a fumarse un cigarros tranquilo entre familia. Muy bien. Maduro Cigar, ¿de dónde sale el nombre Maduro Cigar? Porque no conviene con el nombre suyo. Maduro Cigar? No, el nombre nosotros lo cogimos de los mismos cigarros, que son maduros y nosotros los llevamos por ese nombre. Ok, bien. Por ejemplo, las elecciones de cigarros, ¿quién las hace usted mismo? No, yo las mando a hacer en Nicaragua los cigarros. Nicaragua. O sea, que los cigarros de aquí no son dominicanos, sino nicaragüenses. La mayoría vienen de Nicaragua y algunos los compran bien en San Luis. Ok, perfecto. Y hablemos por ejemplo del lugar. ¿Qué tan grande es esta tienda? ¿Cuántas personas caben aquí? Aquí por lo menos caben ahora mismito más de 70 personas. Ok, 70 personas. Y vamos a decir, si yo quiero venir a fumarme un cigarro con unas amistades, pero usted no vende licor aquí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como lo hacemos es que viene la persona a traer su licor y nosotros lo que hacemos es le damos el servicio con los vasos, el hielo. Ok, y lo mantenemos cómodo aquí. Ok, excelente. Vamos a hablar entonces por ejemplo de los eventos, porque muchas de las tiendas de cigarros no solamente sentarte a fumar tu cigarro, obviamente eso es lo más tranquilo de tu sentarte, fumar tu cigarro, meditar después de trabajo. Ok, pero eventos en la semana. ¿Usted tiene alguna clase de eventos para su cliente? Bueno, nosotros lo que hacemos es los viernes le ponemos música a la que a ella le guste. Y hay semanas que nosotros hacemos eventos con una comunidad y nosotros... Un día, para yo venir solamente yo de cumpleaños con ellos, ¿cómo lo hacemos? ¿Aquí adelante usted cierra esto o usted tiene algún espacio más disponible para los eventos? Bueno, los eventos yo los puedo hacer aquí adelante y ahora estoy abriendo una parte de atrás que podemos tener un evento privado, si lo quieren privado. Ok, perfecto. Bien, bien. Calidad, cigarros, marcas buenas, hay cigarros que son caros, hay cigarros que cuestan hasta 60 dólares, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos aquí, tenemos una selección decente, tenemos a E.J. Fernández, tenemos a Arturo Fuente, tenemos a una cuanta variedad que tenemos aquí y esas son las gente que de verdad me han apoyado. Nosotros tenemos padrones y tenemos una cuanta más que son buenas. ¿Qué tan difícil es para usted como comerciante mantener este negocio? Bueno, lo mío es con la misma gente que entra aquí me da mucho apoyo ellos para yo mantenerme, abrir todo. En la pandemia, muchos negocios cerraron y usted duramos tres años de pandemia, vamos a decir que lo agarró de sorpresa usted ya apenas abriendo el negocio, pero si lleva cuatro años y la pandemia duró tres años, ocho años, ocho años, ¿cómo pasó la pandemia? La pandemia yo la pasé en dos meses cerrado aquí, pero la cosa es que uno tiene que prepararse para cosas así, que pasan así, de sorpresa. Pero después de que la tienda nos dieron el chance de abrirlo otra vez, se recuperó otra vez, se está recuperando otra vez. Bueno, excelente, pues vamos a invitar a nuestros amigos fumadores que ahí vienen, se acerca verano en Nueva York y entonces la gente quiere fumar porque hay que buscar su lugar para fumar. Vamos a decirle la dirección y vamos a darle un tour por la tienda para que usted, amigo televidente que está mirando esta entrevista, usted vea de lo que le estamos hablando, de qué tan bonito es esta tienda, de cómo usted puede venir con su familia, amigos, compañeros de trabajo y disfrutar de lo que es Maduro Cigar, la dirección de Maduro Cigar. Maduro Cigar está en el 1969 de Solan Boulevard, en el Bronx. Si usted quiere también, pues hacer algún pedido online por internet, lo puede hacer. Si usted quiere, se puede. Pues no hay que hablar mucho, vamos a dar un tour por allá atrás ahora. Vamos a dar un tour para allá, lléveme un tour sí para allá. Y yo le doy las gracias a One Way por darme esta oportunidad en el día de hoy. Tú sabes, gracias a usted, líder. Y tú sabes que usted es una tienda, ya usted es un amigo. Usted es un amigo y a los amigos yo lo trato como hay que tratarlo a todo el mundo. Vamos a dar un tour por la tienda. Vamos a... Esto es en vivo. Estamos en vivo. Gracias a ese camarógrafo estrella que rescatamos aquí. Entonces este es donde están todos los cigarros, aquí, ¿cierto? Aquí están todos los cigarros. Ok. Muy bien. ¿Qué variedad tenemos aquí? Aquí tenemos... H.O.P. Que están aquí. Estos son hechos para H.F. Hernández. Después tenemos los olivas, que son unos cigarros buenos. Olivas, sí, muy buenos. Sí. Después tenemos a los alturos. Son unos cigarros excelentes. Y después tenemos... El Día de Gloria, que es uno de los favoritos de H.F. Hernández. De Maduro Cigarro. Vamos a seguir mirando el local. El señor. Esto es así, improvisado, líder. Aquí está el county. Donde usted puede venir aquí, tomar su mundita, comprar sus utensilios. Más cigarros tenemos por aquí. Diferente variedad. Los Opus. Me gusta esto. Los Opus son una que se venden bien. Esos son de Arturo Fuente. Ok. Y le doy la gracia a ellos también por darme la oportunidad. Excelente. De tenerlo aquí a ti. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, señores, como ustedes pueden ver, esto es algo fenomenal. Ahora mismo estamos enterando de lo que es el lugar de diversión. Este es el lugar aquí donde usted puede venir a... Háble de esto. Este juego de... Aquí está el cuarto que los muchachos vienen aquí a entretenerse. Porque salen de trabajo, se ponen a jugar un poquito de dominio aquí. Ok. Pero todavía estamos reparando. Está en remodelación. Está en remodelación. Pero está muy excelente. Su mesa dominó. Su cafecito también de aquí. Que esto no se puede quedar. Mira, todo aquel que fuma cigarros necesita un café. ¿Es o no? ¿Es o no? Sí. Ah, bueno, perfecto. Seguimos por aquí atrás. Estamos en construcción. Dándole ya la toca final. Y esto aquí ya es la parte que... Que conecta con otro local del lado. Sí, este va a ser el restaurante al lado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ellos cuando tengan un momento. Ellos lo van a tener aquí. Ellos lo van a tener haciendo. Muy bien, perfecto. Bueno, vámonos ya para despedirlo aquí. A invitarlo a todos a que vengan aquí a Maduro Ciudad. Bueno, yo les doy las gracias a todos los que pasen por esa puerta. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues ya ustedes saben, Huawei y seguimos con más. Ayúdanos hoy. Bueno, pues ya.